Estaba difícil para jugar, fue una situación muy chica. Si bien el CEP estaba muy bien, estaba dura y era difícil controlar. Pero el partido que nos propuso el INPO era un partido muy corto, muy de extraer la larga a seguir. Y nos daba siempre la peligrosidad de que algún rebote podía quedarnos. Pero en línea general hemos sufrido poco, hemos generado algunas situaciones y hemos pasado de turno que era más importante. ¿Qué es lo que más te gustó, Pedro? No, que cuando hay maneras de jugar al fútbol, en determinados campos, hay equipos para jugar de una manera y hay equipos para jugar de otra. Y este fue un partido que hubo que jugarlo intenso, difícil, peleado. Y el equipo se comprometió con eso. Y si bien no brilló, volvió a ganar y corrió una muerte y defendió el resultado. Y bueno, son cosas que no pueden faltar. Después lo otro aparece, porque técnicamente hay jugadores dotados. Y cuando aparezcan espacios hay más tranquilidad para jugar. Pero no puede faltar el compromiso que han tenido hoy. Y eso nos da la tranquilidad de llegar al inicio del torneo ya en octavos de la situación.